Música Oh, y ahora San Antonio ya te va Música De todas las canciones Porque yo he rendido Con una manzana Que se le ha perdido Que no hay tan cara Porque yo he rendido Con una manzana Que se le ha perdido Oh, y ahora San Antonio ya te va Oh, y ahora San Antonio ya te va Que se le ha perdido Quanta famí